Las obras necesarias para poder volver a abrir la fonda de la estación ya han comenzado con la finalidad de recuperar ese espacio, cerrado desde hace 15 años, que muchos ciudadanos de la comarca y viajeros del ferrocarril recuerdan con añoranza. Es un proyecto aparentemente modesto en lo económico, pero que el equipo de gobierno se toma con mucha ilusión. Y a todo lo que se haga por recuperar parte de la historia alcazareña es cierto que para este gobierno y para mí de manera personal es siempre una satisfacción y un honor poder hacerlo durante este mandato. Pero este lugar tiene una simbología especial para todos los alcazareños y me atrevería a decir que más allá, también para todos los miles de viajeros que a lo largo de estos 160 años han viajado y han tenido la ocasión de conocer nuestra estación y por lo tanto tuvieron la ocasión de conocer la fonda. Acompañada por el concejal de obras, Javier Ortega, la alcaldesa aseguró que las gestiones para recuperar este local situado entre los andenes con salidas a las vías 1 y 3, la parte más antigua de la estación, comenzaron en 2015, pero los trámites con ADIF han sido largos. Una tarea que hemos, casi casi se puede decir que emprendimos, casi al poco llegará al gobierno, realmente como suele ocurrir en casi todas las cuestiones en las que hay relacionadas más de una administración, aunque ADIF no lo sea como tal, pero bueno, el funcionamiento es muy parecido, lo que más nos ha costado ha sido los trámites burocráticos hasta que hemos sido capaces de llegar a firmar el contrato de arrendamiento, pero la realidad es que tanto ADIF como nosotros enseguida vimos la viabilidad y la oportunidad de mejorarlo. Después de tantos años en desuso, el local no está en mal estado, salvo por la suciedad y la necesidad de adecuar a la normativa vigente la instalación eléctrica. La finalidad es crear un espacio visitable por los viajeros con una representación de cómo era la fonda en sus tiempos de funcionamiento y acoger exposiciones artísticas temporales y conciertos o actos culturales, es decir, convertir esta parte de la estación en un recurso más de la ciudad dedicado a la cultura y el turismo. Como la entidad ADIF no le estaba dando ningún uso, se llegó a un contrato de arrendamiento. Entonces, como hacían falta algunas mejoras, sobre todo para actualizar el establecimiento a la normativa actual, pues lo que hemos hecho ha sido firmar un convenio de arrendamiento con ADIF, pero ese convenio de arrendamiento, de momento el ayuntamiento no va a pagar el arrendamiento porque lo vamos a compensar con lo que se va a gastar en la reforma. Pero sí, estamos en régimen de arrendamiento, somos los inquilinos de ADIF, el ayuntamiento de Alcazar, sí. El coste de la obra ronda los 33.000 euros que corren a cargo exclusivamente del ayuntamiento, pero que, como mejora del local, compensa el arrendamiento a pagar en los próximos ocho años, que es el tiempo de duración del convenio. Luego, después habría que volver a negociarlo, prorrogarlo, si seguimos interesados en su uso, que yo creo que sí, yo entiendo que una vez recuperado, ya no creo que haya ningún gobierno que permita que se vuelva a perder para los vecinos de Alcazar, pero de momento hemos firmado para ese tiempo. Las obras en curso tendrán una duración aproximada de tres semanas. Después, se procederá a la decoración y a las instalaciones permanentes. Se espera que la fonda de la estación sea escenario de su primer evento como nuevo recurso cultural y turístico esta primavera, entre los meses de marzo y abril.